¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, prearaña! ¿Qué haces? Desconectándolo. ¡Sujétese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Fue divertido! ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¡No disparen! ¡Te tengo! ¡Ay no! ¡Odio esta canción! ¡Oigan algo! ¿Qué fue? ¿Qué fue esa cosa? Esto es tuyo Capitán América ¿Tienes un brazo de metal? ¡Eso es increíble! ¡Tienes derecho a permanecer callado! De verdad lo siento Quizá no se equivoca ¡Sí! ¡Fue asombroso! ¡Fue asombroso! ¡Si!